¡Suscríbete al canal! 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 con mi gran pico y lo llevé hasta donde estaba el duque. Entonces vino la policía, detuvieron al ladrón y recuperaron las joyas. ¡Qué aventura! Por recompensa para el ladrón, el duque nos dijo que podíamos pedir lo que quisiera. Como los animales tenían hambre, pidió la girafaflores, el mollo y los hueces y el pelícano salón del río. Por último, yo pedí mi gran y dulce deseo. El duque compró la casa de golosinas y me puso golosinas de todo el mundo. Bueno, amigos y amigos, en mi garganta hay un duque. Despedirme y hacer uno, pero sin conocerles, me ha encantado. Ven a vernos de crecer cuando conseguirás que estemos contigo, cuando hagas de nuevo este libro. ¡Gracias! 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 Les vamos a contar una historia basada en hechos reales. Es decir, que pasó de verdad. Se titula Cosita Linda. El autor e ilustrador se llama Anthony Edward. Escribió e hizo los dibujos del cuento. Había una vez un gorila muy especial al que enseñaron el lenguaje de señas. Cuando quería algo se lo pedía a sus cuidadores haciendo señas con las manos. Parecía tenerlo todo, pero estaba triste. Un día le dijo a sus cuidadores, yo quiero amigo. En el zoológico no había más gorilas y los cuidadores no sabían qué hacer. Y uno de ellos tuvo una idea. No te la comas, dijo uno de sus cuidadores. El gorila se encariñó mucho con Linda. Le daba leche y miel. Eran felices, hacían todo juntas. Fueron felices mucho tiempo. Hasta que una noche, mientras veían una película, el gorila se enfadó. Y se enfadó mucho. Y los cuidadores entraron corriendo. ¿Quién rompió la tele? Preguntaron. Vamos a llevarnos a Linda, dijeron. La gorila midó a Linda. Linda midó a la gorila. Entonces la gatita Linda empezó a hablar con señas. ¡Fui yo! ¡Yo la rompí! Todos rieron. ¿Y sabes qué pasó? Linda y gorila vivieron felices para siempre. ¡Venga arriba! ¡Todos arriba! ¡A bailar! ¡Ya! ¡Ya! ¡No tengo rompera! ¡Rompera son parte! ¡Bailo mi manera! ¡Con los primantes! ¡Soy una rompera! ¡Oigo botando el aire! ¡Y sin ver a la puerta! ¡Ya nadie me pade! No hay una rumpera, 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 vamos hacia arriba, con manos hacia abajo, vamos a los gorilas, uh, 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 todos caminamos. Las manos hacia arriba, con manos hacia abajo, vamos a los gorilas, uh, 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 todos caminamos. ¡Es el polo que nos ha ayudado! ¡Es el polo que nos ha ayudado! Era hace una vez, en un lugar remoto del polo norte, unos niños y niñas muy curiosos decidieron dar una sorpresa a su buen amigo, el oso polar. Hola chicos, hola. Estamos aquí en el polo norte y hace mucho frío. ¡Uf! Menos mal que tenemos nuestra hoguera para calentarnos las manitas. ¡Uf! Miren, nosotros como vivimos en el polo norte, le vamos a dedicar una poesía al oso polar, nuestro amigo el oso polar, que nos la va a leer Carmen. Carmen, ¿le tú una poesía? ¡Es oso polar! ¡Soy un oso blanco! ¡Soy un oso blanco! ¡Soy un oso blanco! ¡Nace en Alaska, me gusta cantar! ¡Si quieres conmigo, ven a jugar! ¡Te invito a mi casa! ¡Y este señor es a pescar! ¡A pescar! ¡Muy bien, Carmen! ¡Bien! Bueno chicos, esperamos que os haya gustado mucho y que lo disfruten. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y adiós, Vega! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!